La cooperación entre China y la capital colombiana ha sido de vital importancia en muchos proyectos cruciales de la ciudad, entre los que sobresalen la infraestructura vial, con el inicio de la construcción de la primera línea del metro elevado y la alianza para construir la primera fábrica de vacunas de Colombia, sostuvo la alcaldesa saliente de Bogotá, Claudia López. Le gustaría compartir los esfuerzos y contribuciones que ha hecho durante los últimos cuatro años para promover la cooperación entre Bogotá y la parte china. China se ha involucrado mucho en proyectos que son cruciales en Bogotá y quiero agradecer el hecho de que las empresas chinas y el gobierno chino nos ayuden. En primer lugar, durante la pandemia recibimos cooperación de manera muy generosa para apoyar la atención de nuestro personal de salud. López enfatizó que entre los resultados palpables que dejó el haber contado con el país asiático en esa lucha sanitaria, uno de los principales ha sido la creación, junto a la farmacéutica china Sinovac, de Bogotá Bio, la primera fábrica de vacunas y biológicos del país andino. Sinovac fue finalmente la única de las 15 empresas que participaron que estuvo dispuesta a ofrecernos la cuota de conocimiento y tecnología para que podamos tener una capacidad local tanto en personal como en tecnología para producir vacunas. Así que agradecemos esa cuota de confianza. Es una asociación en la que la Alcaldía de Bogotá tiene la mayoría de las acciones de la empresa y Sinovac es nuestro asociado. La alcaldesa firmó el pasado 18 de diciembre un acuerdo con el presidente y director ejecutivo de Sinovac, Jingwei Dong, en el que las partes se comprometen a financiar y hacer transferencia de tecnología y conocimiento para la consolidación de una fábrica de biológicos que en una primera fase producirá vacunas contra cuatro enfermedades, COVID-19, polio, varicela y hepatitis A. Otro de los resultados palpables de la cooperación con China está en las infraestructuras, con los avances en la primera línea del metro elevado de la ciudad, desarrollada por un consorcio de empresas de la cual forma parte China Harbor Engineering Company. Check ha sido una empresa que está construyendo la primera línea del metro. Tal vez debido a la pandemia y algunas otras cuestiones que surgieron, el proyecto se retrasó durante un par de meses y tuvimos algunas dificultades, pero afortunadamente la empresa, la Check, y el consorcio de la primera línea del metro han sido capaces de superar los retos y ahora el proyecto está en el calendario adecuado que esperamos que estén en 2028. De igual forma, se refirió a la transparencia de los procesos de licitación con reglas bancarias multilaterales en los que las empresas chinas han resultado ganadoras. Los megaproyectos están llenos de desafíos. Me gustaría que me explicara cómo su equipo y su socio chino superaron los retos. Creo que las empresas chinas que han tenido éxito es porque se tomaron el tiempo y el proceso para entender el país, nuestras leyes, nuestro marco legal, también para ofrecer cosas que quizás otras empresas no estén dispuestas a ofrecer. No solo inversión, no solo inversión financiera, sino este intercambio de conocimiento y tecnología. López resaltó la importancia que tiene la cooperación internacional para Bogotá, que pertenece a diferentes redes mundiales de ciudades, como la CGLU o la Red Metrópolis, de la que también forma parte la ciudad suroriental china de Wangshu. Como ha dicho el presidente Xi Jinping, que seamos capaces en este siglo de construir una era pacífica y una cooperación mutuamente beneficiosa y recíproca para crear un nuevo proyecto de inversión y prosperidad. Es también la visión de Bogotá una visión multilateral con todos los países, por lo que estamos muy contentos y muy agradecidos. Bogotá concluyó, está en sintonía con las actuales políticas del gobierno chino. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.